Dentro de la ceremonia del pase de lista y revista de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se realizó una demostración del trabajo que realiza el Grupo K9 de la Fiscalía del Estado conformado por agentes policíacos y canes entrenados. En el ejercicio, vemos la acción y reacción de dos oficiales caninos en el control y desarme de un asaltante en situación de rehen. En tanto que el titular del Ejecutivo Estatal, acompañado por el alcalde, Marco Adán Quesada, y el Fiscal General Carlos Manuel Salas, realizaron un recorrido por las unidades en exposición de las diferentes corporaciones entre las cuales destacaron los camiones tipo armadillo que se utilizan para el traslado de internos ya que cuentan con un blindaje especial, helicópteros, unidades nuevas de la Policía Estatal acreditable, así como uniformes de camuflaje, entre otras cosas. Informó para TV Diario Irving Gutiérrez.